...de dos etapas en sus vidas, la formativa que hoy termina con tanto éxito, espiritual y material, y la que comienza mañana, ya no como niños ni jóvenes, sino como hombres, y que es en la que probarán, como hoy, que son dignos hijos de Dios porque viven según su voluntad, que como hoy aman al prójimo como a sí mismos porque viven en el espíritu de solidaridad humana, y que como hoy merecen el título de javerianos, no ex-javerianos, porque al Javier deben gran parte de lo que son. Si sus vidas siguen el rumbo actual y bajo los mismos preceptos que hoy los animan, podemos asegurarles que tendrán la felicidad de experimentar una de las más gratas satisfacciones espirituales que una persona puede sentir, la satisfacción del deber cumplido ante Dios y ante la sociedad. Tenemos la obligación de dar gracias al Señor por los maravillosos signos que nos ha dado, pero mucho más tenemos que agradecerle su infinita bondad al habernos impartido la sabiduría necesaria para hacer de ellos lo que hoy somos y que con toda seguridad seguirán siendo, a pesar de los errores que hemos cometido, bien intencionados, pero errores al fin. En esta ardua tarea hemos contado con la inapreciable ayuda de todos los que hacen el Colegio Javier, especialmente la de nuestros amigos sacerdotes, pues la profunda y benéfica influencia de sus enseñanzas ha sido inevitablemente sentida por todos nosotros en forma sustancial y significativa para hacer de nuestros hijos hombres de sólida formación cristiana, espiritual, moral y humana. Para todos ellos, nuestro profundo y sincero agradecimiento. Que Dios los bendiga. Juramento de investidura de los bachilleros. Se va a dar de pie, según las secciones, se les va a ir llamando por secciones y cada una de las secciones hace primeramente el juramento, lo tienen ustedes en sus manos. al llegar para la respuesta de ustedes, esperan que todos alfabéticamente digan su nombre para luego empalmar y seguir con el juramento. Sexto fina A, se ponen de pie, los señores bachilleros. Señores bachilleros de sexto fina A, prometéis en nombre de Dios y de la patria sostener y defender la Constitución y leyes de la República como bachilleros en Ciencias Físico-Matemáticas. A, prometo. Todos, siguen leyendo. Si esto hacéis, Dios y la patria os premien. Tomen asiento. Aplausos. A, se ponen de pie, los señores bachilleros de sexto fina A, se ponen de pie. Señores bachilleros de sexto fina A, se ponen de pie. Dioseling y el mismo bachilleros de sexto fina A, se ponen de pie. Para cooled Luxib Shapebox, Dios se logro a B aspirar, Dios, Dios ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!